El secretario de Seguridad Pública del Estado de Campeche, Jorge de Jesús Argaes Uribe, reveló que el agente encubierto que fue agredido por dos homosexuales el pasado viernes en la avenida Gobernadores ha sido dada de baja de la corporación luego que la investigación interna arrojó un tema de índole sentimental. Argaes Uribe subrayó que esta determinación es independiente de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, a quien corresponde al esclarecimiento de los hechos en los que los presuntos agresores desarmaron a la gente. Descartó que la gente incurriera en actitudes o conductas homofóbicas que hayan generado la agresión de la cual fue objeto. Por el contrario, fue un asunto de índole sentimental que derivó de este hecho de sangre. Por otra parte, dijo que a la fecha se han instalado alrededor de 240 videocámaras de vigilancia que han ayudado a la prevención y esclarecimiento de diversos delitos, como robos, accidentes de tránsito, daños patrimoniales y para la propia vigilancia del desempeño de los agentes. Con imágenes e información de Martín Acosta, Notivision.